Juan Olmos ha sido quien predicó en su templo, año tras año, a su Cristo de la Esperanza. Él siempre ha estado dispuesto a hacerlo y quisiéramos transmitirle nuestro más profundo reconocimiento por su identidad tan transparente de pastor, de padre y amigo, haciendo fácil el anuncio del Evangelio a través de la acogida personal, del encuentro y hacer visible que la vida del reino es presencia y alegría. Gracias, don Lucas, por estar siempre a nuestro lado. Banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora la Soledad Dolorosa. La banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora la Soledad Dolorosa pertenece a la demanda de Nuestra Señora la Soledad Dolorosa, Cofradía del Recogimiento, Santa Auralia. Es fundada en enero de 1983. Al dejar de acompañar al imagen titular de la hermandad, la banda de música de la Academia de Artillería, es la segunda banda en ser formada en Segovia, capital. La presentación pública de la banda fue en la Semana Santa de 1983. Esta primera formación contaba con una docena de componentes, interpretando marchas de estilo militar a paso lento. Han asistido a certámenes y procesiones en la provincia de Segovia y fuera de la misma. Certamen de Cantalejo durante más de diez años. Certamen de Cuellor organizado por la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Soledad de Cuellor y en la procesión de Cueves Santo en nave de la Asunción. El Crucificado de Guadalajara en el año 2010, saliendo por primera vez de nuestra querida Segovia. Asimismo, todos los domingos de resurrección se trasladan al real sitio de San Imeconso para poner sus sones al resucitado. Y este año acompañan a la Junta de Conferencias de Segovia, el día 15 de marzo, en el acta de presentación de la Semana Santa de Segovia, que se celebrará en Medina del Tampo. Varios han sido los directores que han tenido la banda. En la actualidad, el director Abeno Petena. La banda está formada por 25 componentes en la actualidad.